Maestro Ascendido Kuan Yin Por Jennifer Snedd Junio 26, 2015 Vos requerid igual name e igual Microsoft Si era escritorio mayor que nivel de volumen igual 100 mayor que Queridos, yo soy Kuan Yin Maestro Ascendido Me gustaría hablarles hoy sobre el amor incondicional y la compasión Queridos, mientras levanta su vibración usted encontrará que las personas que te rodean están polarizando ahora en diferentes niveles de vibración energética. Están bien subiendo, permaneciendo la misma o en algunos casos realmente bajar su vibración a medida que avanzan en experimentar más de las energías oscuras en cuanto a lo que también se conoce como la noche oscura del alma Para muchos de ustedes estas relaciones han estado ocurriendo durante mucho tiempo, ya sea en esta vida o de otros Usted tiene fuertes lazos energéticos emocionales y físicos con estas almas Os animo vivamente a este punto en el tiempo para liberar a cualquier persona que no es de su mayor bien y mejor Sé que esto es más fácil decirlo que hacerlo por los canales de la experiencia reciente, pero en esta vida es una lección más importante como un alma en nuestro amado Gaia Esta es la vida útil de su ascensión Cualquier otra persona que no está levantando su vibración haciendo que se sienta respetado Honrado, o en la alegría o la felicidad no le está ayudando en su proceso de ascensión Estas relaciones tienen que ser cortada o bien nuevos límites deben de terminarse y aplicarse Ahora quiero ser claro aquí Eso significa que no puede ser un modelo a seguir para los demás porque todavía hay tiempo para que cambien pero no quedar sumido en sus cosas ya que sólo le distraiga de su objetivo final Su objetivo final es mantener su vibración alta y para conectar a tierra la energía de la Madre Divina y Divino Padre en nuestro amado Cristal Core de Gaia Al decir esto, cuando se expone a situaciones negativas le sugerimos un camino del observador El observador es parte del mundo pero no en el mundo El observador siempre mira a otros seres en la agitación y el dolor y el sufrimiento con amor y compasión completa e incondicional Pero eso no quiere decir queridos que también debe experimentar su dolor y sufrimiento en su cuerpo físico Usted debe tratar su cuerpo físico como un templo Un templo que debe ser nutrido con amor y respeto buena comida sana buen descanso saludable y enriquecedor Usted debe ser el faro para estas almas que están saliendo del sueño y despertar a su verdadero yo Usted puede dar una mano pero no una mano Usted debe ser el faro que se encuentra y brille para que todos puedan ver con el corazón completamente abierto y brillante a la luz de lo divino Si alguien te hace enojar a continuación responder con compasión Usted se sorprenderá de la forma en que se difunde la situación Lleva todo el aire de las velas del conflicto Queridos hermanos y hermanas de la luz Ahora es el momento para que usted pueda brillar y ser los modelos de conducta que realmente son Sé el profesor para ellos en sus acciones Es hora de recorrer el camino Te queremos tanto Juan Yin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!